Como no te salieron los planes, vienes a buscarme Como no fue lo que tú esperabas, regresas a mí Y yo que gano con volver a entregarme otra vez Y si es que puedo ser sincero, lo peor ya lo pasé Pa' qué sufrir otra vez Te dije y te dije que fueras más trucha Cuando de largarte te vi muy segura Pero decidiste jugarle a la viva Y ahora te miro pasando saliva Te dije y te dije que no te me fueras Porque este cariño no está donde quieras Lo dije llorando y no me arrepiento Porque ahora tú lloras Con más sentimientos Te dije y te dije que fueras más trucha Cuando de largarte te vi muy segura Pero decidiste jugarle a la viva Y ahora te miro pasando saliva Te dije y te dije que no te me fueras Porque este cariño no está donde quieras Lo dije llorando y no me arrepiento Porque ahora tú lloras Con más sentimientos Lo dije llorando y no me arrepiento La viva Gracias.